Música Es mi casa, es mi casa, es donde más asiste uno. Pues te pones la playera, si en realidad te gusta, te pones la playera. Y yo siento que se refleja tu desempeño. Entré como mecánico de primera y así estuvimos. Fui el primer mecánico que hubo aquí en esta terminal. Fue creciendo, fuimos creciendo y ahorita ya tenemos un poco más de gente y pues gracias a Dios ya me ascendieron a jefe de taller. Música Tengo un mecánico de primera, un termoquinero y cuatro carroceros. El compañerismo es lo primero y el equipo, hacer equipo, que todo quede bien. O sea, eso es lo que le digo yo a ellos, que eso es lo que a nosotros nos viste. ¿Por qué? Porque el operador, tú te das cuenta como el operador se va satisfecho. Música 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 Música